Para el día de hoy tenemos una condición en la que la máxima disponibilidad que vamos a tener o la disponibilidad en la máxima demanda van a ser 2.541 MW con 3.000 MW de máxima demanda pronosticada. La máxima demanda en los últimos días ha estado por debajo, han influido la disminución de las afectaciones que siempre hemos explicado que cuando las afectaciones se incrementan la demanda sube por el tema de las coincidencias de las cargas una vez que se reconecten los circuitos y la afectación ha disminuido mucho en estos dos últimos días y la demanda también, la tendencia ha sido la disminución, también ha habido lluvia y la sensación térmica ha disminuido también en el país y eso también ha hecho que la demanda se disminuya. Para el día de hoy la condición va a ser similar, tenemos previsto como te decía 2.541 MW de disponibilidad con 3.000 MW de máxima demanda pronosticada. Eso da 459 MW de déficit y 529 MW de afectación al servicio con posibilidad de cerrar la carga en la próxima madrugada, mantenerse las condiciones, no debe haber dificultad para poder la próxima madrugada, poder cerrar la carga en el mediodía. La afectación debe estar en el orden de los 150 MW en función de la disponibilidad que tenemos prevista para el día de hoy. Tenemos 4 unidades de la generación térmica que están fuera de servicio. En este minuto una de ellas va a entrar en el servicio en el día de hoy, que es la unidad número 3 de la termoeléptica R&T. En el transcurso de la semana se nos debe incorporar la unidad número 5 de Mariel y la unidad número 1 de la termoeléptica de Santa Cruz del Norte. La unidad número 5 de la termoeléptica R&T sí tiene un periodo más largo de trabajo porque tenemos que hacer trabajo en la turbina, que ha sido un proceso de enfriamiento, que es un proceso más demorado. Pero las tres unidades, el resto de las unidades, que son tres unidades, una va a estar en el día de hoy, que es la unidad número 3 de R&T, y dos en el transcurso de la semana, que es la unidad número 5 de Mariel y la unidad número 1 de la termoeléptica de Santa Cruz del Norte. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, 150 MW de afectación como máximo en el mediodía y para la máxima demanda vamos a tener 529 MW como pronóstico de afectación con posibilidad de ser la carga en la próxima madrugada.